Hola mi gente, mil gracias de todo, de todo corazón a toda esa gente que me sigue en Instagram, que acabo de llegar a mil seguidores, ahorita tengo mil uno, pero porque estoy celebrando este día, la verdad no pensaba grabar el día de hoy, pero hoy fue un día muy muy especial, llegué a mil seguidores en Instagram, estoy cerca de llegar a dos mil seguidores en TikTok, cada día más cerca, pero mi gente, recuerden que para mí no es importante un número, si me siguen, es muy chido, muy lindo, pero si tengo un número pequeño, no importa, lo que importa es impactar a esa gente, traerles historia rojinera, recordarles esos grandes momentos de sus seres queridos, de sus jugadores favoritos, de una camiseta que les gustó, y eso es lo importante mi gente, lo que yo quiero transmitir, también quiero transmitir positivismo, que creas en ti mismo y en ti misma, y pues que los sueños se pueden cumplir, y hoy fue muy especial, porque la persona número mil fue una mujer, esa mujer es su suegro, en paz descanse, es un ex jugador del Atlas, que jugó en la época de los setentas, el Germán Díaz, el señor Germán Díaz, que en paz descanse, y que también su nieto, que vive en California, también este, me mandó también un mensaje, que era su nieto, y pues ya me seguía él, yo la verdad no sabía, pero son de la experiencia, de la experiencia de allá de Zapopan, la verdad que mis respetos para la, como les dije, la experiencia, son semilleros, son semilleros de jugadores en todo Jalisco, y la verdad que el Club Imperio, mis respetos, porque la verdad que han salido grandes jugadores de ahí, y pues se han forjado, tanto en Atlas, y tanto en Chivas, pero la verdad que esa persona fue muy especial, porque me comentó que su suegro era Germán Díaz en paz descanse, ya que subí un video de una camisa, donde él sale con la, con una camisa igual con la que yo subí, y pues ahí sale la foto de él, y me dijo que era, que era su suegro, la verdad que eso me llena, me llena de mucha alegría, estaba trabajando, me hicieron el día, y pues mi gente, este, quiero agradecerle a todos de todo corazón, muchísimas gracias por su apoyo, por estos mil seguidores en Instagram, por casi ya dos mil allá en TikTok, y pues ya casi cuatrocientos en YouTube, así que mi gente, crean en sus sueños, que los sueños se cumplen, y pues mil veces, arriba del Atlas, y muchísimas gracias por hacerme el aguante, y a toda la banda también que me sigue de diferentes partes del mundo, thank you so much to all the people that follow me from all different parts of the different world, thank you for showing me some love and support, and I hope we keep growing, man, we keep growing in this beautiful hobby, this collecting soccer shirts, thank you so much, and a thousand times, mil veces, arriba del Atlas.